Tenemos a, uy, iba a presentarlo como experto en aeronavegación, pero lo vamos a poner como perseguido por Maduro. Tiene que actualizar su encabezado en X y en LinkedIn, de ahora en adelante, no, basta de experto. Ahora está dentro de esta lista de pedido de captura por parte de Venezuela, ¿eh? Recordemos, Venezuela pidió la captura de 16 funcionarios argentinos por el caso del avión iraní que estuvo en Buenos Aires. Es Tornelli, el fiscal Agüero Iturbe, los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal, Bertuzzi, Bruglia y Llorens, la fiscal Incardona, los diputados Milman y López Murphy, el legislador Yamil Santoro, ya había pedido el de Milley, el de Karina Milley y el de Patricia Bullrich, y también piden la detención de Franco Rinaldi. Franco Rinaldi, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Horacio? Qué gusto hablar con vos, querido amigo. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Bueno, nunca pensé que te iba a preguntar esto, ¿eh? Pero, ¿qué se siente estar bajo un pedido de captura del gobierno de Nicolás Maduro? No, un poco absurdo, ridículo, un poco, también si vos querés, para toda la idiosincrasia nuestra, para toda la... el esquema político nuestro, es un poco un orgullo, ¿no? Es verdad, porque ¿cuál es el motivo? Que te percibe un dictador, pero también quiero decir esto porque no quiero irla de superado ni de canchero, acepto, me lo tomo muy en serio porque son gente muy peligrosa, y, de hecho, es la única declaración pública que me falta hacer, que te voy a hacer en mis redes sociales en los próximos minutos, que es que, por supuesto que lo hago responsable de la dictadura de Nicolás Maduro, de mi seguridad personal y de cualquier cosa que me pueda pasar acá o en el exterior. No, claro, por supuesto. Porque... Porque no es un tuit esto, ¿viste? No es un tuit picante de uno que se hace el canchero, digamos. O sea, no es un gobierno que te ponen una lista y piden tu captura internacional, digamos. Es una cosa gravísima. La captura, la detención, yo no he cometido ningún delito, pero aparte, lo que vos sabés, querido Horacio, es que el régimen es como el de este hombre, el dictador Maduro. Sí. Tienen acólitos adherentes, que no son precisamente gente tranquila en muchos casos, y al mismo tiempo, la situación por la cual me imputan y me piden mi captura internacional, el gobierno de Maduro, está vinculado a una operación muy compleja, muy grave, que si vos querés... Perdón, que justo me atragante... Tranquilo. No, una operación muy grave que nosotros desbaratamos. Vos fíjate que fuimos tres denunciantes, el diputado Milman, el diputado López Burpi y Franco Rinaldi, el único que nunca tuvo fueros. Yo no tengo fueros. Es verdad. Pero nosotros desbaratamos una operación muy... Y fui el que más habló. Y fui el que más sabía lo que estaba pasando. Por el... Si vos querés, por mi expertise... Claro. Dentro de... Dentro de la industria aeronáutica. Claro. A ver... Porque... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Dale, empecemos por el principio, digamos. Yo no me acordaba cuál era tu vínculo y esa era mi pregunta que venía a continuación. Digamos, ¿Por qué te imputan a vos? ¿Qué pasó? Claro. Lo que pasó fue lo siguiente. Es evidente que el gobierno iraní, bajo poncho, inventó que el avión que entró a la República Argentina con una tripulación que aparentemente pudiera haber sido espías, traficantes, no lo sabemos. No lo sabemos quiénes eran. Lo que sí sabemos es que no eran lo que ellos decían que eran. Claro. Ellos dijeron, es un avión escuela. Sí. Es decir, y esto es un vuelo de instrucción. Sí. No era vuelo de instrucción. La persona que estaba volando el avión no estaba capacitada para volar por las normas internacionales. Había una cantidad de irregularidades. Hay un tripulante o una de las personas que estaba en el manifiesto que está perdida, o sea, que quedó perdida, que no sabemos si la bajaron en Córdoba. Digamos, hubo una cantidad de irregularidades vinculadas a una inteligencia muy poderosa, muy preocupante, y para la Argentina, tristemente célebre, como la inteligencia iraní. Vos sabés, Horacio, que Irán está vinculado directamente a los dos atentados que hubo en la Argentina, tanto el de la Embajada como el de la AMIA. Sí. Irán es un estado que financia el terrorismo. La República islámica de Irán es el primer estado, si vos querés terrorista, financia organizaciones terroristas, estamos viendo lo que está pasando en Medio Oriente. Y yo lo que te digo es que nosotros, si vos querés, acá había dos diputados que fueron, que tienen seguridad, yo no tengo seguridad privada, no tengo custodia policial, no tengo nada, soy un hombre público. Me hago cargo de eso, y me hago cargo de las denuncias que hice, que las ratifico todo. Yo ratifico todo lo que hice. Es más, de hecho, Horacio, yo tuve razón, porque fui el primero, sino el único, en decir, ese avión no va a volver más, no va a volver más a Venezuela, y ese avión no es un avión escuela, y di los detalles. Bueno, por eso es que se me está imputando, digamos, por eso que se está pidiendo la orden de captura, y por eso te digo, también los tomo en serio, porque como me dijo hoy, una, esto fue un trabajo en conjunto, viste, nosotros trabajamos incluso con un par de personas, colegas de ONG de los Estados Unidos, y hoy una persona, un ONG de los Estados Unidos, me dijo, Franco, igual, ojo con, no te lo tomes a la ligera, porque hay gente que es peligrosa. Así que esta es la situación en la que... Qué locura, qué locura total. Bueno, está involucrado en esta, aparte a mí, bueno, vos estás explicando el por qué te involucran a vos, pero por ejemplo, está involucrado Javier Milei, Karina Milei, Patricia Bullrich, que en ese momento, no eran gobierno, pero no están involucrados ninguno de los miembros del gobierno que tenían responsabilidad en esa situación. Digamos, ¿cuál es la explicación? Si se puede llegar a tener una. No, lo que creo es que la explicación es la misma que está dentro de por qué se pide la captura y la detención, en este caso, de mi persona, no voy a hablar por el resto de los que están imputados en esta nueva lista de 16 personas que publicaron hoy, que es el gobierno de el gobierno del dictador Nicolás Maduro, percibe al gobierno del presidente Milei como un gobierno enemigo, como el primer gobierno que no lo reconoció y que dijo a viva voz y abiertamente que había habido fraude en el proceso del último proceso electoral 28 de agosto, ¿no? creo que fue. Entonces, creo que es una represalia al pedido o a la manifestación pública del gobierno argentino que si vos querés libera una posición en donde se intenta, digamos, liberar, si vos querés, a la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Liberarla de esta dictadura horrible chavista. Sí, claro, claro. Franco, mi última pregunta tiene que ver con Aerolíneas. Recién estaba leyendo testimonios, un senador, por ejemplo, que dice que si Aerolíneas desaparece, la Patagonia prácticamente queda aislada y que el gobierno tiene la obligación de regular, de emprolijar, de sacar adelante Aerolíneas porque de eso depende la conectividad del sur. Si a vos te llamara alguien y te dice para vos, ¿qué habría que hacer con Aerolíneas? ¿Qué le dirías? Sí. Yo diría hay que reestructurarla y privatizarla. Y diría que he escuchado muchas cosas con el senador, he visto el plenario de ser avanzada de diputados, la cantidad de barbaridades que se dicen, bueno, he escuchado también en la rotation del piloto Enrique Piñeiro, el piloto Enrique Piñeiro que dice Aerolíneas no tiene que ser rentable, bueno, que ponga él el déficit, que lo financiera el déficit, que la ponga Enrique, que cierre a Anchoita, que venda el 787 y que cubra él el déficit. Con tal, Aerolíneas no tiene por qué ser rentable. ¿No te parece? Ahora, ¿por qué en un país con el 52% de pobres, en donde la mayoría de la gente no accede al avión, tiene que financiar la fiesta de 11.000, la fiesta de los pocos que sí acceden y pueden viajar al exterior a través de Aerolíneas Argentinas? Eso es la locura. Y después, déjame decirte otra cosa. En términos generales, querido Horacio, yo hace muchos años que trabajo en la industria como consultor independiente y muy profesionalmente, en términos generales te quiero decir que hace por lo menos dos décadas que no existe más el concepto de destino no rentable. ¿Viste qué dicen? Porque una de las guitarreadas clásicas de los sindicatos, de los muchachos de Unión por la Paz, de los kirchneristas, también de Enrique Piñeiro, tristemente célebre en este sentido, es no, porque Aerolíneas garantiza la cobertura de los destinos no rentables. No existe eso. La gente que habla de eso, yo lo divido en dos. Están los que hablan sin saber, los ignorantes, y los que hablan con perversión y malicia a sabiendas, como pueden ser, por ejemplo, los sindicatos aeronáuticos. No existe el destino no rentable en términos absolutos, Horacio. Eso la gente lo tiene que saber. Todos los destinos pueden ser o no rentables eventualmente. Vos lo que tenés es que tenés que poner el avión indicado y tenés que tener una estructura de costos indicados que esté por debajo pero que vos cobras el pasaje. Tan simple como eso. Todo el resto es guitarreo. Todo el resto es guitarreo y es una excusa emocional para que la gente pobre de este bendito país termine subsidiando a los más adiccaudalados para que puedan seguir manteniendo sus privilegios. Aparte, Horacio, déjame decirte una última cosa sobre esto. Dale. Los sindicalistas son millonarios. Eso siempre. Todos los gremialistas de Aerolíneas Argentina son millonarios. Cuando digo es que para privilegiar unos poquitos, muy bien posicionados en el decir económico, en el decir de lo que más gana, estoy siendo literal. Son los que más ganan. Son millonarios. Y bueno, vamos a ver si hay un cambio. Franco, querido, gracias por haber conversado con nosotros y bueno, ojalá que salgas rápido de ese quilombo gigantesco en el que te han metido. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente a tus órdenes. Muchas gracias. Cuídate mucho. La Franco Reina, especialista en aeronavegación, uno de los, a ver, parece ser el responsable de todos los males de esta investigación del avión iraní porque si no fuera por su denuncia junto a Milvan y Ricardo Lombenburfi no podría haber avanzado y por eso está dentro del pedido de captura internacional que dicta la justicia de Venezuela. Un loco marca cañón mientras se preparan para festejar la Navidad a partir de mañana. ¡Gracias!